En este momento queremos invitar a la ingeniera Ana Cristina Yepes, y es directora de gestión tecnológica de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, quien va a exponer sobre el sistema integral de la superintendencia. Bienvenida. Muy buenos días con todos. El tema del cual yo les voy a comentar un poquito es del sistema integral, el que nos ha permitido automatizar procesos institucionales, el que nos ha permitido mejorar y alcanzar lo que es un cero papeles en la institución. Primero, ¿sí? Nuestro sistema integral básicamente es importante que ustedes conozcan un poco de lo que hace la superintendencia. La superintendencia maneja todo lo que es casos de investigación administrativa. Para que sea un poquito mejor la comprensión, es una especie de juicios que se siguen para cada uno de los operadores económicos cuando se presenta cierto tipo de denuncias. Denuncias de monopolio, denuncias de prácticas desleales, entre otros. ¿Sí? Nosotros buscábamos automatizar básicamente la gestión de expedientes físicos. El expediente físico no es más allá que una carpeta con un montón de documentos que muchas veces se traspapelaban, no ingresaban a tiempo en secretaría, los tiempos procesales se nos empezaban a consumir. Así que buscamos el mecanismo de automatizar estos expedientes físicos. El proyecto como tal inició en enero del 2015 y ha llegado a una estabilización en el primer trimestre del 2017. Pero comprendamos un poquito más del objetivo del proyecto. Era implementar una solución que facilite la gestión de tiempos procesales, expedientes y documentos procesales integrados a nuestro sistema de gestión documental. Minimizando tiempos, controlando la gestión procesal, los tiempos en cada una de las fases, mejorando procesos, gestionando expedientes 100% digitales, cero papeles físicos y logrando una interacción con los operadores económicos en línea. ¿Sí? Para que ustedes comprendan un poco mejor nuestras funciones, implican que nuestras intendencias, que son las que están a mano derecha, podían resolver los casos inicialmente, las denuncias pequeñas, denuncias que llegan a diario a la superintendencia. Si es que estas no eran resueltas en ese momento, podían pasar o pueden pasar a lo que es la comisión de resolución de primera instancia y de no encontrarse, vuelve a apelar el operador y sigue avanzando a lo que es la coordinación jurídica. ¿Sí? Las fases procesales que ustedes me van a escuchar dentro de esta exposición, básicamente son cinco fases. Cuando ingresa la denuncia, una fase de barrido para entender sobre qué se trata la denuncia, quiénes son los actores de la denuncia, una investigación preliminar que la hacemos en la superintendencia para ver si la denuncia realmente debe proceder o no debe proceder, porque puede ser el caso de que alguien con mala intención genera una denuncia sin fundamento. De ahí viene la investigación formal, donde ya las dos partes empiezan a gestionar y a ingresar sus documentos para hacer los descargos correspondientes. La sustanciación, donde ya se da una primera solución. La resolución como tal, donde se manifiesta ya si hay una sanción, si hay medidas correctivas, si hay acuerdos de cese, si hay acuerdos de pago. ¿Sí? Ahora bien, dentro de lo que fue nuestra automatización, aquí les he preparado un poco del flujo de cómo funciona nuestro sistema. Los documentos ingresan por Secretaría General. En Secretaría General la documentación es clasificada, es decir, se verifica si es administrativa o procesal. Administrativa, toda aquella información que va a la dirección administrativa, dirección financiera, pagos y documentación procesal, la que ya forma parte de un caso, forma parte de un expediente. De ahí viene lo que es la revisión de la información en las intendencias, se define un cronograma de actividades que va a seguir cada uno de los analistas, se genera un orden al expediente, que básicamente es cronológico, se conforma el expediente digital y, en algunos casos, la información es enviada a través de nuestro casillero electrónico al operador económico. ¿Qué ganamos con esto? Muchas veces nuestros operadores económicos están direccionados o se encuentran localizados en provincias, hasta que el documento vaya, se traslade, se tomaba algún tiempo que corría en nuestros tiempos procesales y el caso se nos podía caer. Cuando nosotros tenemos ahora nuestro casillero electrónico, el documento le llega en línea. Fue emitido hoy día, hoy día le llega al operador económico para que él pueda tomar sus acciones correspondientes en el campo legal. Sí, ellos pueden visualizar en línea la información, no sólo la actual, sino la histórica de cada uno de los casos. ¿Cuál fue la problemática al momento de nosotros implementar nuestro proyecto de cero papeles? Hubo una resistencia al cambio, pues la gente interna tenía mucho miedo de dejar de utilizar el papel, de empezar a firmar con el token, con firma digital, ya que consideraban que no había la legalidad sobre el documento. La resistencia al cambio fue un primer problema a solventar. Hubo también un segundo problema cuando nuestros analistas no querían ser controlados, no querían que se identifique dónde estaba el documento, dónde estaba la providencia, dónde estaba la factura que tenía que ser pagada. Había una resistencia en manejar documentos con firma electrónica. Lastimosamente en la cultura ecuatoriana todavía hay el recelo de firmar con una firma electrónica. Perdón la redundancia, todavía quieren seguirlo haciendo a mano, quieren, en algunos casos los abogados piden que esté firmado a mano porque creen que esa es la legalidad del documento. La legalidad de un documento firmado digitalmente es la misma que si es firmada a mano. Así que hay que empezar a optar por esta nueva cultura y mejorar los procesos. Otro de los problemas que tuvimos que solventar es la manera de foliar el documento. La foliación no es más verdad que la numeración que toma el documento para el momento que va a otras instancias. Posteriormente ya vamos a ver que todos estos temas han sido solventados dentro de nuestro sistema. En el tema de seguridad, nosotros precautelamos siempre confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación en la información que se maneja en nuestro sistema. Esto lo hemos logrado a través de uso exclusivo de la plataforma en ambientes controlados, gestores documentales con muchas seguridades, implementaciones de herramientas como el DLP que nos permite ver cuándo una información sale y saber hacia dónde sale la información. Generamos todo lo que son logs o pistas de auditoría para identificar qué pasó con cada uno de los documentos. Tenemos un registro de la trazabilidad del documento que nos permite identificar qué tiempo se tomó un documento en manos de cada uno de los analistas. Podemos hacer uso de la firma digital dentro de nuestra plataforma y también tenemos todo lo que es el registro de las MAC address o el registro de la dirección única de cada computadora para identificar desde dónde se hizo el movimiento. ¿Qué hemos logrado con este proyecto? Controlar los procesos de inicio a fin, ubicar un documento dentro de un caso o dentro de un expediente administrativo exactamente dónde está. El conocimiento detallado de cada una de las actividades que se hace en cada uno de los casos o en cada uno de los flujos. Tenemos un sistema de alertas tempranas que nos permite a los tiempos procesales poder irlos controlando. Sabemos que tenemos, estamos al 30% de que se nos cumple un tiempo, al 60% de que se nos cumple un tiempo o al 90% de que se nos cumple un tiempo. Tenemos entrega oportuna de información. Antes, si nos solicitaba uno de los operadores económicos visualizar el expediente del caso y poder visualizar qué ha dicho la otra parte, qué no ha dicho la otra parte, nos tomaba entre 24 y 48 horas laborables hasta nosotros preparar, preparar el espacio donde vayan y visualicen el expediente. Hoy por hoy lo podemos hacer en línea, simplemente se le genera un acceso al operador y el operador puede visualizar el expediente. Podemos obtener también lo que es información estadística, podemos saber cuántos casos tenemos por cada una de las zonales, por cada una de las instituciones, en cada una de las intendencias. ¿Cuáles han sido las ventajas de este sistema? Primero, estar completamente en línea, no necesitamos de una herramienta de terceros, no necesitamos de algún otro proveedor para solventar las necesidades del sistema, tiene altos niveles de seguridad, controlamos cada uno de los tiempos y el seguimiento del documento, tenemos alertas oportunas para evitar el incumplimiento de plazos de la ley, monitoreamos permanentemente tanto el cumplimiento de los objetivos, de las áreas, de las direcciones y de los analistas. ¿Cuál es la desventaja? Ahora, lastimosamente no contamos con el apoyo de otras instituciones o los operadores, puntualmente el contencioso administrativo que todavía nos solicita que le entreguemos el expediente en físico, todavía no acepta el uso de la firma digital y todavía cuando vamos a dejarle el expediente digital nos dice no, no tengo la certeza, no tengo la seguridad. ¿Sí? Dentro de las características está que nosotros a cada momento que llega un documento, se le damos el documento, le damos un número de identificación único, tenemos nuestro propio editor de texto que nos permite firmar dentro de él con firma digital registrada, podemos ubicar dónde está el caso o el documento a través de tableros de control. Como les comentaba, nosotros ya generamos el expediente debidamente foliado o numerado para lo que es los abogados, hemos contado gracias a la institución en tener normativa interna para que esto tenga el aval correspondiente. ¿Sí? Podemos tener el resumen de los casos en línea, poder identificar dónde están, cómo están, incluso visualizar los documentos. Tenemos las estadísticas de los casos para hacer seguimiento, tenemos el proyecto de los cronogramas de trabajo que implican cada uno de los casos. ¿Sí? Tenemos nuestro casillero electrónico para que los operadores económicos puedan visualizar cómo se está llevando a cabo sus casos. ¿Cuál es nuestra experiencia en esta implementación? ¿Sí? Lo primer hito que les puedo comentar para implementar una solución de cero papeles es tener las reglas claras, tener la normativa vigente y definidos los alcances. Debemos contar con líderes funcionales que son personas que están encargadas de conocer el flujo del proceso y poderlo automatizar. Se debe contar con la normativa. Es un proyecto que requiere mucho tiempo, paciencia y compromiso. ¿A dónde vamos como institución dentro del proyecto de automatización? A una mejora continua mediante la implementación de nuestro centro alterno, la difusión del casillero electrónico y sobre todo la lucha continua para que los otros entes y operadores económicos acepten lo que es el expediente digital. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, buenas tardes. Una pregunta. El disecto ya está terminado, o sea, ya está en funcionamiento. Está en funcionamiento. Ya toda la parte que corresponde a la superintendencia, todo ya está automatizado, el flujo del documento, todo es electrónico ya. Sí. Ah, ok. Sí, está 100% electrónico. Como le comentaba, el único impedimento para que esto termine de despegar es que en algunas instituciones no lo aceptan y todavía tienen la resistencia a utilizar un documento 100% digital. Claro, tienen esa barrera hasta donde llegan ustedes. Exactamente. Sin embargo, tenemos ya la tranquilidad que muchos operadores económicos se sienten a gusto de poder ya verlo digitalmente al expediente, de que tenga concordancia con el proceso. Incluso archivos multimedia ya están dentro de nuestro expediente digital. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Muchas gracias. 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 Gracias.